Si comenzamos, bienvenidos. Estamos viendo rápidamente a través de titulares temas que hoy van a estar allí, en el eje de la noticia. Vamos a comenzar en Colombia, Marcela, el día de hoy porque la situación en el Catatumbo, esa región colombiana, no tiene una respuesta por lo menos efectiva. Después de los fallecidos, después de la represión y después de criminalizar la protesta, los campesinos aseguran que van a continuar. Y ayer también se dio un anuncio y un cambio en la estrategia. Es así, luego de solicitar refugio humanitario a Venezuela, campesinos colombianos provenientes de la región del Catatumbo ya están en suelo venezolano. Dicen temer represalias por parte de las fuerzas de seguridad colombianas. El grupo que llegó a suelo venezolano está compuesto por 60 personas. De ellos son 15 mujeres, 15 niños y hay otras que tienen dificultades, estarían con alguna dificultad en la salud. Lo cierto es que se cumplieron 42 días de la protesta. Anoche hablaban y explicaban por qué este pedido y esta llegada a Venezuela. Nos vamos para el territorio venezolano porque estamos amenazados de que nos van a sacar a la fuerza. Y sabemos que el gobierno colombiano utiliza demasiada violencia y entonces nos vamos a llevar los niños, las mujeres, las personas que están enfermas. Entonces, pues estamos ya adecuando el sitio y nos vamos para Venezuela. Y tras la aprobación del presidente Nicolás Maduro a su petición, unos 60 campesinos se trasladaron de esta forma al campamento Lagua Camaya en la región de Cabimas, Estado Sur y aquí en territorio venezolano donde fueron recibidos por consejos comunales. Desde el sector está en paro, no hay respuesta del gobierno. 70 años de abandono los obliga a tomar estas medidas. A ver, se decidió buscar la solidaridad acá en el territorio venezolano por la amenaza constante del ejército. Porque cada vez que los campesinos salen a exigirle al gobierno que cumpla con su deber constitucional, inmediatamente lo que empiezan es a reprimirnos. Gracias. Gracias. Gracias.